¿Qué significa la palabra viviente? Viviente significa algo que ha estado vivo o que alguna vez estuvo vivo. Los animales son seres vivientes. Las cebras, los búhos y las mariposas son seres vivientes. Las ranas, los caimanes, las ballenas, los peces. Y las abejas también son seres vivientes. Las plantas son seres vivientes. Los arces, los pinos y las palmeras son seres vivientes. Las flores también son seres vivientes. Los lirios, las ásteres y los girasoles están vivos. Los tomates, las calabazas y el maíz son plantas. También son seres vivientes. Las personas también son seres vivientes. Las personas son seres humanos. Los seres humanos están vivos. Todos los seres vivientes crecen y cambian. Los animales y las personas crecen desde que son bebés hasta convertirse en adultos. Las plantas también crecen. Las plantas crecen desde que son semillas, luego plántulas, hasta convertirse en plantas totalmente desarrolladas. Todos los seres vivientes tienen necesidades básicas para sobrevivir. Todos los seres vivientes necesitan agua. Todos los seres vivientes necesitan espacio. Las plantas y los animales necesitan aire. Las plantas necesitan tierra y luz solar. Todos los animales y todas las plantas necesitan alimento y energía. Todos los seres vivientes se reproducen. Producen otros seres semejantes a ellos. Todos los seres vivientes se mueven. Existen seres vivientes a nuestro alrededor. También existen cosas no vivientes a nuestro alrededor. Las rocas son cosas no vivientes. Las nubes son cosas no vivientes. Las cosas no vivientes no están vivas ahora ni nunca han estado vivas. Las cosas no vivientes no crecen, no se reproducen y no necesitan agua, alimento o aire. Algunas veces el agua, las nubes y las rocas se mueven. Pero no se mueven por sus propios medios. Las rocas, las nubes y el agua no están vivas y nunca han estado vivas. Ahora que comprendes lo que significa la palabra viviente, hazte esta pregunta. ¿Cómo puedes saber si algo es un ser viviente o una cosa no viviente? Piénsalo.